Vamos Colombia El vaquero va cantando una tonada Y la tarde va muriéndose en el río El vaquero va cantando una tonada Y la tarde va muriéndose en el río Con el recuerdo triste de su amada Lleva su corazón lleno de frío Con el recuerdo triste de su amada Lleva su corazón lleno de frío Lo acompaña siempre el lucero Cuando va cantando el vaquero Y a la espalda lleva el sombrero Cuando va cantando el vaquero Lo acompaña siempre el lucero Cuando va cantando el vaquero Y a la espalda lleva el sombrero Cuando va cantando el vaquero La espalda lleva el chico Porque leva el capital naarse Y suerman Y la espalda lleva el phenomenal En el recuerdo ruim Se le llama primavera a su morena, aunque linda como el sol de la mañana Se le llama primavera a su morena, aunque linda como el sol de la mañana Con ella sueña dormido en la arena, porque es la adoración de la sabana Con ella sueña dormido en la arena, porque es la adoración de la sabana Lo acompaña siempre un lucero, cuando va cantando el vaquero Y a la espalda lleva el sombrero, cuando va cantando el vaquero Lo acompaña siempre un lucero, cuando va cantando el vaquero Y a la espalda lleva el sombrero, cuando va cantando el vaquero